¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un besazo a todos Y nos vemos dentro de muy poco con el vídeo desech Let's go to Recuerdos Remix, ¡vámonos! Es verdad, se han hecho como... Ey, ey, se han hecho como un plan... Una crew, ¿no? Algo así, una Golden Army Eso es como un plan una crew Es que Jun creo que lo petó con esta canción, ¿eh? Lo subo ahora, ¿vale? Subo ahora en la especie de... Bueno, subo ahora en Liri porque no he visto que nadie lo haya subido Cuando esté el videoclip, ¿vale? Cuando esté el videoclip seguramente también lo suba O sea, porque el videoclip de esto va a tardar porque son mucha gente Y para organizarse toda esa gente va a tardar, va a tardar Si ha salido Liri, pues ahora ya tendrá que salir el otro ¡Vamos allá! Este hombre desde que cantó con Paulo lo sigo muerto O sea, me parece... Me parece que tiene un flow brutal Y por redes sociales Me parece un tío muy... Muy humilde, muy amable Muy... Que tú lo ves y dices Venga, ven para acá no sé cuánto, ¿sabes? Me parece un tío así muy... Muy guay, tío Así que nada, 10 por él O sea, me parece guay La verdad se viene un remix potente Es que son muchos nombres Son muchos nombres ¡Qué bien! ¡Vámonos! ¿Cómo entra? Entra igual, tío Entra igual Y ahora entra Farro, ¿eh? O sea, se oye Farro de fondo O sea, me mola mucho Vale, si hacéis un remix que uno se pasa al otro, ¿vale? Eso me mola muchísimo ¿No? Que, por ejemplo, que aquí han entrado los dos Pero no había un cambio de base, ni un cambio de beat, ni un cambio de nada, ¿vale? Sino que, básicamente, los dos han tirado para adelante y perfecto O sea, si me hacéis que paséis así de uno a otro sin eso Y, por cierto, ojito Que quiero oír el flow de Mike Tower en esta canción Porque han dicho que es brutal Vamos a ver, vamos a ver, gente ¿Hay ganas o qué? ¡Qué bien, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! O sea, el estribillo era brutal Así os lo digo El estribillo era muy, muy, muy brutal O sea, me parecía Tremendo estribillo O sea, tremendísimo estribillo Y con la gente que hay aquí Yo creo que va a haber más estribillo de lo normal Porque, básicamente, yo creo que va a hacer siempre Jung una parte Y luego la otra parte la va a hacer otro artista Más o menos va a ir así Así que, huele chido, huele chido ¿Has cambiado tanto que ni se te conoce? ¿Es que no ha dejado el pasado de otro? ¡Sí! ¿Cómo estás haciendo el niño? ¡Qué guapo! ¿Has cambiado no sé cuándo que ni se te conoce? ¿No dejes que el pasado te destro? Y no ha cambiado No ha terminado Ha hecho que la terminación la hagamos nosotros ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! O sea, este hombre, tío ¡Bray, te hago baby! Desde que estábamos la... No, esa no ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! O sea, los liris son muy guapos O sea, ojito a estos liris En plan, yo pensaba que era un vídeo liris normal Con letritas ahí, con los movimientos Pero están muy guapos O sea, cada vez que entra uno Le sale su foto y le salen un montón de liris Muy guapos, o sea... Diez El puto meme de Farruko, tío Con la peluca, o sea... Luego dijeron que es mentira Pero no sé, ¿eh? No sé No sé yo, ¿eh? No sé yo Pero mola muchísimo Y ya salió otro meme de Farruko Pegándolo en la cachetada a una chavala Y dándole un puño Pero yo creo que ese no era Farruko No sé Una rayada, tío Una rayada que está haciendo este hombre Sobre el escenario Que te cagas vivo, o sea... Pero... Su música me encanta, por cierto Muy importante que el álbum de Farruko ya salió Ponerme en comentario Ponerme en un comentario La canción del álbum de Farruko Que vosotros hayáis escuchado Que os haya molado más Si habéis oído el álbum, obviamente Si no, oírlo Y luego me lo decís Y el comentario más votado Será la canción del álbum de Farruko Que reaccione Porque sí me gustaría reaccionar A uno o dos del álbum de Farruko Porque la verdad Me parece un hombre con mucho... Mucha decisión Muchos principios Mucha guay, tío O sea, mucha guay, ¿eh? Que me mola, tío Esa música Hostia, cómo entra, tío Entra muy tranquilo Callao No sé cuánto rebotao Entra en plan Tú que miras, tío Tú que miras Entra muy guapo Entra muy tranquilo O sea... Buah Qué sacada de hombre, tío Básicamente veo que están abusando mucho De la especie de liris Pero aquí en pantalla Y con pantallas de colores detrás Entra otra cosa Ahí han abusado mucho, ¿sabes? Han abusado mucho Sale primero la foto Transición Y luego ya meten en cartela Tras verde, rojo O lo que sea Y las letritas Ahí han abusado mucho Qué buena la estribilla O sea, de verdad La estribilla desde el principio Desde que sacó la primera Era buenísimo O sea Además se llevó muchísimo en la época Porque la canción No sé hace cuánto salió La de recuerdos normales O sea, salió hace... Yo diría este año No, en la anterior, no No sé No sé cuándo salió Pero la verdad La escuchó un montón por historias Instagram Fue increíble Pero esto mola mucho más Mola mucho más Por la gente que tiene O sea, y por los flow Que van pillando Vamos a ver cuando entre My Tower Porque lo está petando Te lo prometo En la escena musical Lo está petando ese hombre Recuerdo hasta la canción Que sonaba de fondo Cuando te lo hacía Y como en los machins Se mecía La suciaría que decía Cuando se iba a venir Lo predecía Madre mía Hazme un hijo, tío Hazme un hijo Es tremendo Yo te lo hice Ayer en la playa Justo al frente De los días Es brutal Es brutal O sea Se merecen un premio Esta gente Se merece un premio De... Yo qué sé El flow más brutal De esta canción Premio My Tower Mola mucho Vámonos Claro que sí Haztela, tío Yo qué sé Sácate el nepe Ponlo así Pin encima de la mesa Y bueno Venga por aquí Por aquí Tunda, chunda, chunda O sea Solo Se la hace solo La canción, chaval Solo Solamente solo O sea Me peino ¿Vale? Me peino un poquito Y podemos continuar Esas letras Están muy guapas O sea Esas letras Y ese flow Que acaba de pillar Siempre Es que pillan flow Muy bruto Y el beat Sí que ha cambiado ¿Vale? Sí que ha cambiado Para cada uno Más o menos Lo he sentido Diferente Para los flow Que mete cada uno Y me mola Me mola también Pero lo que no me mola Es que no se están combinando Es que siempre En los rímites Es muy difícil combinarse Pero me encantaría Un rímite Que por ejemplo Ponte que hay un rímite De Duki Kea World Imposible Neopistea Katsu Katsu Marciano Bien Sí Cada verso Verso uno Tío 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 Bien 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 Cada verso Uno Guay Guay Amigo Guay Ahí sí Ahí te he visto Que ha dicho Hostia la porra Pimba ¿Vale? O sea Vale Hay un verso Cada uno Hay más Te lo digo Hay más El worth Bien Qué guapo Tío Ha dicho Cada nombre Y cada nombre Ha ido apareciendo Ahí Qué guapo Tío Qué guapo Además mola mucho Pero las fotos No sé cuándo Verga se han sacado Pero mola mucho Cómo está Hecho el videoclip O sea Un 10 para esta gente ¿No? Un aplauso Por lo menos Friday I go baby Ya Qué guapa gente Qué guapa De verdad Un 10 para este Rimi La verdad Muy chula Muy chula De verdad Si os molan este Rimi Os molan básicamente Todos ¿Vale? No olvidéis dejar vuestro like Suscribirse gente Y nada Como siempre os aparecerá Mi Instagram por aquí También me podéis seguir por ahí ¿Vale? Y básicamente Es increíble Increíble mi Instagram O sea Cada día hay cosas más random Y nada Espero que os mole Básicamente También por allí Aviso de Yo lo que sé Los vídeos y tal ¿Vale? Y nada Espero que os haya molado la reacción Y nos vemos en un próximo vídeo Con más y más Chao gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!